Imagina cómo serían nuestros chats sin los divertidos emojis. Nos encanta enviarlos, pero ¿sabes cómo nacieron? Hoy te cuento en este cronotec. En los ochentas en la web y los nacientes SMS, se comienzan a enviar símbolos para expresiones, escribir menos caracteres y así lograr una charla menos formal. Se podría decir que son los primeros emojis, pero no fue sino hasta 1995 que en los localizadores personales aparece un símbolo de corazón. Este es considerado el primer emoji. Ya para 1999, Shingetaka Kurita, un diseñador japonés, diseña el primer conjunto de emojis. De ahí saltamos a 2007, con el lanzamiento del primer móvil que incluye en su teclado digital un apartado de emojis. En 2015 aparecen los emojis inclusivos que promueven la diversidad, y así llegamos hasta la actualidad. Hoy los emojis juegan un papel muy importante en la comunicación digital, dando contexto y facilitando la interacción en redes sociales. Cuéntanos, ¿cuál es tu emoji favorito? Nos vemos en el próximo Cronotec.